Desde la provincia de Arauco al sur, la producción de papas es altamente inspeccionada para evitar plagas cuarentenarias. Gran parte de la región de la Araucanía está libre de aquella patología que afecta de manera considerable la producción de este tubérculo. En este predio ya iniciaron el trabajo de plantación y es que los terrenos están en óptimas condiciones para cubrir la demanda existente. Nosotros anualmente en papas hacemos alrededor de 80 y 90 hectáreas, que es lo que nos permite la rotación. En toneladas nosotros tratamos de producir sobre los 4 millones, 4 millones y medio de kilos por año a venta. La tecnología facilita de manera considerable el trabajo, permite aumentar la producción y disminuir los tiempos. La preocupación de las autoridades es evitar que estos terrenos se vean afectados con algún tipo de plaga. Por ello, algunos agricultores ya iniciaron el proceso de inscripción de su producción. Nos permite realizar una explotación de acuerdo a unos parámetros y estándares de calidad, que es lo que hoy día demanda el mercado. De esa manera nosotros orientamos a los equipos de prospección, de vigilancia hacia esos predios y de esa manera tenemos la certeza, ¿cierto?, si los predios están libres o están contaminados con alguna de estas plantas. Hasta el 31 de diciembre tienen plazo los productores de papa para inscribir de manera gratuita sus siembras. El proceso permite, entre otras cosas, poder conocer la cantidad de hectáreas que se siembran en la región, además de estar alerta ante posibles patologías con la finalidad de evitar la masificación de algún daño a esta verdura. El que podamos manejar en zona libre y hacer todos los procesos de trazabilidad, hacer las vigilancias correspondientes, el uso de semillas certificadas, permite tener una papa sana. Cuando nos vemos afectados con alguna plaga, con alguna enfermedad, esta genera un desmedro a la calidad de la papa, a los rendimientos que van en llano perjuicio al productor. Mantener condición sanitaria de los predios, evitar las enfermedades, mejorar la producción, trabajar a tiempo las eventuales plagas y entregar al consumidor un producto de calidad. Esas son las ventajas de inscribir las siembras en el SAC, trámite gratuito que permite mantener en óptimas condiciones nuestra salud agrícola.